Desde Verdes Econ Andalucía al curso pasado nos centramos en denunciar unas políticas que decíamos que traerían consecuencias inevitables. Una de ellas ha sido el incendio forestal de la Sierra Bermeja. Primero dijimos que necesitábamos unos agentes de medioambiente en la Junta de Andalucía reforzados para que pudieran llevar a cabo sus funciones. Después dijimos que se incluyera a Sierra Bermeja dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Y por último denunciamos que se quedaran sin asignar el 99,2% de los fondos antiincendios, habiéndose asignado solamente el 0,8%. Y hoy desde nuestro grupo parlamentario Verdes Econ Andalucía hemos depositado una proposición no de ley para la prevención de los incendios de sexta generación, en la que se declare la zona como catastrófica, en la que se refuerce a los bomberos forestales y que por último se adapte el plan forestal al cambio climático.